En mi caso, Pablo y yo decía de The Secret Film, se pusieron en contacto conmigo porque habían visto mis fotometrajes y les parecía que podían encajar en el proyecto que estaban preparando, que era The Secret Film por Calle 13, que era un proyecto que consistía en 12 películas bajo un manifiesto que luego cada director lo amoldamos un poco a nuestro gusto y hay un componente que era que todas las películas tenían que ser trilios, aunque también lo mismo, cada director hemos hecho un poco lo que nos ha llevado a nuestro terreno. Y nada, me pareció muy interesante porque yo llevaba muy poco tiempo haciendo cine, llevaba un par de jeeps haciendo los homestajes de manera muy intensa porque era una cosa que siempre me había apetecido y cuando me puse fue como escuchar una botella que llevaba mucho tiempo ahí con ganas de salir y no sé, me pareció muy buena idea porque ya aseguraban un paso en televisión, aseguraban un estreno ya en Cine Teca y en Madrid y luego la película realmente era nuestra, o sea, ya luego lo podemos mover por nuestra cuenta. Así que bueno, me vino muy bien, sobre todo porque fue una especie de incentivo, ¿no? De decir, venga, vamos a hacer una película, o sea, acéntrate y estas ideas que estás ahí dándole vueltas, pues coge una y vamos adelante con ella. Y vemos en el caso de Ingrid, ¿qué quieres contar otra? Que es muy gracioso. ¿Por qué estás en la película? Porque estoy en la película. Bueno, yo estaba trabajando, bueno, trabajando, sí, estábamos rodando Investigación Policial, que es una peli que estuvo aquí en Málaga el año pasado, y en una escena, mi compañero de escena estaba un poco indispuesto, digamos, y no podía, no podía rodarla y le preguntaron a Manuel si no le importaba hacer él ese papel. Entonces, bueno, me dijo, mira... Estaba en ese día allí como de... Manuel estaba como de figurante, un poco haciendo vueltos. Y entonces ya me dijeron, bueno, pues al final no le pegas a Jesús, le pegas a Manuel. Mira, este es Manuel, esta es Ingrid, te va a pegar. Y entonces pues le solté un bofetón, porque la cena, bueno, es una es como... Bomi, le solté un petón porque dice algo que no está bien dicho, y yo le pego. Y entonces, claro, cuando Manuel me volvió a llamar, primero fue este hombre, pero si le he pegado, ¿por qué me llama? Y me ofreció esto, no podía decirle que no, porque claramente le debía una. Y luego además me parece que es un proyecto súper interesante, la historia me gustaba mucho, el formato no se ha hecho nunca, yo creo, y era una peli en la que había que estar sí o sí, porque no sé, era muy importante, el reparto era buenísimo. No había nada que me dijera, no, no voy a hacerlo. Sí, de hecho creo que no la soltamos todas, pero no, 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 lo que hicimos fue, a ver, yo, de hecho, en aquella reunión que tuvimos cuando me reuní con Pablo y se adelantó ese perfil y me pusieron el proyecto, y una cosa que se le dije, digo, vale, pues no voy a seguir a rajatabla, el manifiesto ya me lo sé, y hay cosas que no veo. Lo que sí que hicimos un poco fue adaptarlo un poco a, pues un poco al continente del rodaje. O sea, luego realmente hablando más adelante con Pablo, sí que por ejemplo, el tema este de rodaje 24 horas, ellos un poco, o sea, tampoco quieren decir que exactamente tiene que ser así, solo que buscan un poco es el hecho de que digas, vale, mira, no hace falta estar ocho meses hipotecado con una película, y, sabes, hacer una película pequeña en la que tengas que pedir millones de favores, sino, bueno, si quieres hacer una película pequeña, pues planteatela de manera en la que la puedas rodar en muy poco tiempo, en la que tengas que pedir los favores, los justos, y en la que nadie pierda tiempo de trabajo. O sea, de hecho yo procuré el rodaje que encajará bien en las agendas de todo el mundo, que nadie tuviera que perder nada de su tiempo de trabajo habitual. Entonces, luego por ejemplo, el tema de improvisación, que es una de las también de las reglas habituales de Dice Secre Film, esto lo que hicimos fue que sí que había un guión escrito, que estaba escrito de mi tipo a fin, todos los diálogos, pero luego lo que sí que, lo que sí hicimos fue desde, ya desde los propios ensayos, era de, había una instrucción que era decirlo con vuestras palabras, o sea, no digáis cómo está allí. Por ejemplo, buscábamos una veracidad que la película necesitaba, y me parece que una manera de llegar a eso era que los actores hicieran suyo los diálogos y le aportasen lo que consideras innecesario. O sea, y de hecho hay un crédito en la película de diálogo para todos los actores por eso, porque todos acaban aportando frases que debíamos, mira, esto funciona muy bien, vamos incorporarlo y lo mantenemos en el rodaje. Es que yo creo que la única diferencia que hay entre los cortos y los largos es el minutaje, y el tiempo que hay, que la historia es más o menos larga, pero luego hay cortos que parecen cine, y, o sea, que parecen, no, si ya hacemos hoy, parece cine como profesional, pues sí, pues luego interviene mucho la pasa que le pongas, esta claramente es una pelea de guerrilla, ¿no? Y es una pelea hecha con muy poco presupuesto, muy poco tiempo que nos ha salido muy bien. Sí, claro, sí, aparte una cosa que me preocupaba mucho era, cuando veo películas de bajo presupuesto, me preocupa que note que es de bajo presupuesto, o sea, te pide la película que ves y dices, vaya, ya ha faltado aquí un millón para esta explosión o, sabes, ese tipo de cosas, entonces, claro, yo dije, bueno, a ver, tenemos lo que tenemos, podemos tener casas que nos pueden prestar amigos o alquilar unas cuantas para rodar, después vamos a, voy a intentar hacer una película que caja dentro de lo que tenemos en nuestra disposición para que no pienses que ha faltado algo, sino que está. De hecho, yo creo que la película, si hubiéramos tenido más dinero, se hubiera traducido en que, pues, el catering hubiera sido mejor, todos hubiéramos cobrado, más de lo poco que cobramos. O, pero lo cogemos muy bien, gracias a Alejandro Pérez Blanco por las tortillas. Sí, el técnico de efectos especiales también hace muy buenas tortillas, así que, así que, mira, era un buen pack. Bueno, la película tiene efectos especiales, no me parece, tiene algunos retoques ahí digitales que hicieron falta para corregir alguna cosita. Yo, la verdad, es que soy muy contento y, de igual está feo que yo lo diga, porque es mi película, pero es verdad que la viven, me gusta mucho y creo que, en parte, también es gracias a que han hecho un trabajo espectacular, los actores, estoy encantando con todos ellos. Y no lo digo porque este era anti-Ingrid, pero es verdad, es así. Entonces, no, pero, yo en todo caso igual, hay una cosa que me preocupó mucho, que era que, ya que era una película muy peculiar del formato, que era una pantalla dividida al 9, y no quería, yo creo, mi sensación era que este formato igual al espectador, igual le asustaba al principio, entonces, lo que sí que quería era que, a pesar de que el formato era raro, la película fuera muy sencilla de seguir. Entonces, sí que tenía muy claro que iba a haber una acción principal y que vas a poder ir siguiéndola, que va saltando de ventana en ventana, pero el espectador sabe en todo momento donde tiene que mirar, aunque le ofrezcamos acciones secundarias, que puede estar siguiendo con el rabido del ojo. Ya, la película ya la terminamos hace tiempo y viéndola ahora igual, lo que sí que me iba a gustar era meterme más acciones secundarias, que decidí no rodar porque me daba miedo que al llenar demasiada pantalla, igual de repente se marease el espectador. Igual lo hubiéramos hecho, igual hubiéramos conseguido eso, que el espectador se marease. Entonces, bueno, no sé, es lo único que pienso que igual hubiera estado bien. Pero eso te pasa cuando la vuelves a ver por segunda o tercera vez, que dices, ¡ahora sí me se ha metido! Yo creo que la primera, para el primer edicionado la película es redonda, así que a la segunda, como ya sabes la historia, ya te permites mirar a los otros lados. También tampoco. Ah, yo no lo veo. O sea, lo veo y lo veo una vez, pero yo volveré a verla dentro, para criticar mi trabajo, volver a verla dentro de tres o cuatro años, cuando ya sí que me haya distanciado del todo de la peli, ¿no? Pero yo sí que la vi para ver si me entretenía el resto, sin empujar mi trabajo e intentar no pensar en él, si me entretenía el resto, si estaba igual, ¿cómo lo había hecho? Porque no entendíamos muy bien cómo había orquestado todo en su cabeza. Y eso, no, yo no soy, bueno, sí que claro que soy crítica, sí, por supuesto, pero si está mal, no lo paso mal, y si está bien, pues me da mucha alegría. En este caso me da mucha alegría. No, yo sé que Poco no soy bastante crítico con todo lo que hago, y bueno, es inevitable, porque aparte lo tienes que ver mil veces, ya estás, pues, lo estás viendo en los ensayos, lo estás viendo luego en el rodaje, lo estás viendo luego cuando lo montas, para eso todo este tipo de cine, que no sé si lo comes desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, es inevitable estar viéndolo continuamente, y estar ya diciendo, bueno, pues esto igual no está bien mejor hacer de esta otra manera, o de esta otra, y me parece la actitud correcta también, porque es un poco, al final, la manera de ir aprendiendo. O sea, si, yo soy muy contento con la película, pero yo sé las cosas que tiene la película que pueden estar mejor. Y aparte, de hecho, cuando de repente igual veo una crítica en la que las dicen, digo, pues, que no es malo, que lo sé, o sea, sé que esto debe estar mejor. Luego ves otra que se ha fijado en lo otro, en lo que está bien, ¿no? Y dices, mira, qué bien se ha fijado en lo bueno, ¿no? Pero yo sé lo que puede tener de malo, y es una cosa que ya dices, bueno, pues ya tomo nota y ya, pues, espero que la siguiente, pues, solucionar esto, o hacerlo mejor, o lo que sea. También es que yo creo que las pelis, llega un momento que las tienes que lanzar, porque si te quedas ahí, ¿y si cambio esto y si cambio esto? ¿Puedes estar hasta el infinito para tener la peli perfecta? O sea, eso no existe. Todas las pelis sangran y cogean. A mí una cosa, por ejemplo, buena de lo que hablamos al principio del The Secret Film fue que yo llevaba un año y pico ya como haciendo cortometrajes, y hice muchos, porque ya digo, tenía muchas ganas, y sí que estaba como de, me gusta hacer un largo así también, o sea, pequeñito, para probar el que tal, pero estaba pues eso, diciendo, ¿me hago este? Empezaba a desarrollar una idea, y era como, no, 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 ¿me hago este otro? Y era como, entonces me vino muy bien que viniera la gana diciendo, oye, haz uno, ¿sabes? Y decir, venga, vamos a hacerlo, y tengo ocho meses para decidir qué película voy a hacer, escribirla, conectar el rodaje, ya como tengo este plazo para hacerlo lo mejor que pueda, y eso a mí la verdad es que me vino muy bien, me vino muy bien por lo que dice Ingrid, porque es que si no al final no haría las cosas, ¿no? A veces si, o tienes mucha voluntad para hacerlas, o viene alguien y dice, venga, hazla. Bueno, mi sensación es que, de entrada, todo lo que yo incentive a hacer cine, me parece, me parece bueno, y no creo que es que, pero lo que sí que no me parece es que estas nuevas maneras de cine sean modelos a seguir en el sentido de que reemplacen a los que hay, sino que son como alternativas, son alternativas que de hecho que tenemos ahora, que, o sea, yo hace 15 años o 10, probablemente no me hubiera podido plantear hacer una película, aparte yo no vengo de una formación, o sea, no he estudiado cine, o sea, yo vengo del cómic, tampoco he estudiado cómic, pero bueno, me llevo todavía dedicado a dibujar porque me gustaba mucho el cómic y desde el pequeño he estado dibujando, ¿y por qué dibujaba en vez de hacer cine? Porque era más fácil, tenía un lápiz, un papel, y con eso era suficiente para hacer un TVO. Hacer cine, si que me parecía que era una cosa, pues es más compleja, necesitas un equipo de gente y tal, y digamos que ahora sí que hay la opción de que el equipo de gente que necesitas para hacer una película sea mucho más reducido, entonces esto me parece muy bueno, y luego, pues eso, de cara a luego a exhibirlo, pues tenemos ahora la ventaja de que está Internet ahí, que es un canal que puedes poner una película y la vea todo el mundo, ¿no? De ella luego lo que tú capes un poco, ¿no? la... la... como que es que se vea. Pero, bueno, para proyectos tan pequeños como este, de hecho yo lo pienso que... que nosotros no tenemos una... una inversión millonaria que... que devolver, o sea, la película ha costado poquísimo dinero, y entonces lo pienso, digo, yo creo que el mayor rendimiento que podemos sacar a la película, todo el equipo, es que la película se vea. Entonces, bueno, si de repente llegaba alguien y nos ofrece un super negocio, o sea, una super oferta de distribución en cines y tal, y dijimos, oye, pues qué bien, ¿no? Pero si no, tampoco me va a parecer mal que la película dentro de poco vuelva a estar a Internet, que es donde probablemente más se va a ver y a más gente va a llegar. Pues ya digo, son... yo creo que es para... o sea, son modelos diferentes, de películas.